Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Guillermo Miranda, analista político y miembro de la resistencia nicaragüense, se encuentra desaparecido desde la noche del jueves, tras ser secuestrado por la policía orteguista cerca del Colegio Salesiano en Granada, según dijo a su familia un taxista que presenció el hecho. El ciudadano confirmó la versión del secuestro, pero hasta este lunes la policía no ha informado de la detención. Se presume que Miranda fue trasladado a Managua y se encuentra en las instalaciones del Chipote, pero su familia tampoco ha confirmado la detención. Su último artículo de opinión fue publicado el pasado lunes. La detención del analista es en represalia a su posición crítica en la publicación bajo el título, Lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza, esta vez refiriéndose a la doble moral de Vladimir Putin que pide el ceso al fuego entre Israel y Hamas. La violencia y el crimen organizado están acabando con la vida de los nicaragüenses migrantes en Costa Rica. En solo una semana, cinco compatriotas murieron. La muerte es un fantasma que parece rondar a los nicaragüenses en Costa Rica, y es que el pasado jueves 19 de octubre por la mañana, tras una llamada de alerta al 911, efectivos de la fuerza pública llegaron a orillas del río Tibiri, en Escazú, donde encontraron los cuerpos de tres hombres jóvenes, todos nicaragüenses. Medios de comunicación costarricense aseguraron que a eso de las dos de la madrugada, vecinos oyeron varios disparos a orillas del río, pero por temor a represalias debido a la ola de crímenes en el país, prefirieron no reportarlo a las autoridades. Hasta ese día trágico, autoridades ticas registraban 726 homicidios en el año, es decir, 231 más que lo registrado en el mismo período del 2022. Representante de Daniel Ortega en la ONU abandona el plenario tras ser objeto de crítica sobre la situación de la mujer en Nicaragua. Este lunes 23 de octubre se llevó a cabo una reunión con el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en todo el mundo, en el que los expertos aprovecharon el momento para expresar su preocupación por la situación de Nicaragua, la persecución y encarcelamiento de mujeres opositoras al régimen sandinista. En tanto, la embajadora del régimen sandinista en la ONU, Rosalía Concepción Borges, tras expresar sus inconformidades contra el podio, encargado de hacer un seguimiento en la aplicación de la Convención que protege a las mujeres y niñas de todo el mundo, en el que también exige al Estado de Nicaragua cumplir el respeto de los derechos humanos del sector más vulnerable de la población, ella decidió abandonar el lugar sin justificación alguna. En nombre del comité expreso nuestra más honda decepción y preocupación por las opiniones que ha emitido usted a propósito del trabajo de este comité, encargado de hacer un seguimiento de la aplicación de la Convención en el Estado parte, una obligación que tiene el Estado y que tiene, en este caso, Nicaragua, para con las mujeres y las niñas de todo el territorio del país. Creo que la distinguida embajadora, creo que deja el Estado, la verdad es que lamentamos que no permanezca aquí, sin embargo, el trabajo que tiene el comité y las obligaciones y responsabilidades que asume en relación con los Estados partes nos hace seguir avanzando en el trabajo de hoy. Llegada masiva a Nicaragua de migrantes cubanos y haitianos, solo confirma que Daniel Ortega convirtió la crisis migratoria en un negocio lucrativo y de trampolín hacia los Estados Unidos. Para las organizaciones opositoras nicaragüenses aglutinadas en la plataforma de la Unidad por la Democracia, PUDE, el régimen de Daniel Ortega está aprovechándose de la crisis de migrantes en la región para hacer negocios. Esta plataforma opositora afirma que Ortega ha convertido en negocio facilitar la migración cubana y de haitianos, al crear mecanismos para que centenares de cubanos lleguen a diario a Nicaragua vía aérea, pagando precios exorbitantes en los boletos aéreos, siendo ello un negocio tanto para el régimen cubano como para el régimen nicaragüense. E igualmente ha convertido la migración forzada de miles de nicaragüenses en un mecanismo para captar divisas y mantener la estabilidad macroeconómica de su régimen vía las remesas familiares, mostrando un total desprecio por la vida humana y la estabilidad de las familias. Luto en Nicaragua luego de que una joven embarazada y su esposo murieran en un accidente de tránsito en los Estados Unidos. Víctor Manuel Rugama, de 27 años de edad, falleció de forma inmediata a la madrugada de este domingo en el estado de Colorado, tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito, una de las principales causas de muertes de nicaragüenses en suelo norteamericano. La organización Texas Nicaragua Community confirmó el deceso del con nacional y añadió que el joven viajaba acompañado de su pareja, identificada como Yoselin Altamirano, quien se encontraba en su octavo mes de gestación. Ella también falleció horas después de haber ingresado al hospital. La familia del nicaragüense inició una campaña de recaudación para trasladar el cuerpo de los jóvenes hasta su pueblo natal y darle cristiana sepultura. Rugama había emigrado hacia los Estados Unidos hace 18 meses. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Hola, Iris. Bien, en el programa de deportes de Darío Medios Internacionales estaré hablando sobre el triunfo del conjunto de Arizona en la serie de campeonato de la Liga Nacional, forzando un séptimo juego mañana ante el conjunto de los Phillies de Filadelfia. El juego hoy terminó cinco carreras a una. Se está celebrando todavía el partido entre el Ranger de Texas y Astros de Houston por el campeonato de la Liga Americana. El ganador se garantiza su presencia en la serie mundial y espera al ganador de mañana entre Arizona y los Phillies de Filadelfia. Buenas noticias con Ronald Medrano. Fue declarado el MVP de la semana anterior en la Liga Profesional de República Dominicana después de un resonante trabajo. Ya está el campeón del mundo, Jonathan Labomba González, para exponer su título mundial de las 108 libras allá en Nicaragua. El viernes, campeonato, pelea de campeonato del mundo, es la primera que se hace en Nicaragua en 21 años. Una pelea de campeonato del mundo requiere mucha infraestructura, mucha logística y mucha plata. También hablaremos del juego que se viene de la semifinal de la Copa Centroamericana del conjunto del Real Estelí y las dos medallas que se han conseguido de plata ambas en los Juegos Panamericanos. La delegación nicaragüense en estos juegos que se celebran allá en Chile. Le estaremos platicando de todo esto en el programa de deporte de Darío Medios Internacional. Gracias, gracias. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Alerta amarilla declara Nicaragua en el Caribe ante el impacto de un ciclón tropical en las próximas horas. Tinapred e Ineter emitieron una alerta amarilla en las dos regiones autónomas del Caribe de Nicaragua y alerta verde en el resto del territorio ante la posible entrada de una depresión tropical que prevé formarse en las próximas horas. Asimismo, la vocera Rosario Murillo ordenó a las instituciones de atención de desastres identificar las comunidades como puntos críticos de posibles marejadas, vientos, inundaciones y deslizamientos de tierra para asegurar la vida de las personas. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!